...un destino predeterminado El origen del ritmo proviene del latir de tu corazón Y hoy, ese latido se ha convertido en el centro de nuestras vidas Con la música en el núcleo Este es el origen que eres Por la que pierdo la razón Tú, la que haces que mi vida tenga valor Tú, la que regresaste a mi mundo del color Tú, la que haces que mis libros tengan letras de amor Tú, la dueña de mi corazón Tú, por la que pierdo la razón Tú, la que haces que mi vida tenga valor Mi vida, y gracias por todos esos momentos tan bellos que pasé contigo Ahora no tener desea de castigo Lo siento, pero esto tenía que pasar Cada quien tomará su propio camino Tal vez así lo quiso el destino Sé que te he dañado y lo siento Pero hoy te digo amor, adiós La magia ha terminado para cuando escuches esto Yo habré marchado Y quiero que sepa que no te abrazar Y pierdo la razón Porque me gustas Tengo inspiración Que tengo miedo Que tengo miedo a enamorarme La mano volando con polvos mágicos Pero los polvos serán tus besos que me llevan a lo más alto Pero me estrello cuando abro los ojos y recuerdo que todo es un sueño Y es que tengo miedo a enamorarme pues tal vez pueda romperme el corazón Es que tú eres la que haces que mi vida tenga razón Tú eres la inspiración de cada canción Cada que te tomo de la mano el reloj se detiene Y es que no sé cómo decirte que me muero por ti Que cuando me miras haces que me derrita Quisiera tener una máquina del tiempo Y detenerlo para estar contigo todo el día Es que no La que me enseñó a amar estoy desesperado por besar Tus labios sabor cereza y con cada cerveza Recuerdo que te amo y que eres lo mejor que me ha pasado Que eres lo mejor que me ha pasado Que te amo, que te amo y no lo dejaré de hacer Eres la misión por la que estoy en este mundo Un año, un día después de mi nacimiento Me dieron esa misión de buscarte y ser feliz para siempre Ahora que puedo tenerte no quiero soltarte Espero cada noche soñarte Este loco poeta se acaba mi libreta Solo para escribirte carta era lo mejor Solo quiero decirte que por ti voy a luchar Tu confianza otra vez intenta recuperar Solo quiero decirte nena que siempre te voy a amar Y es que sin ti en este mundo yo ya no quiero estar Solo quiero decirte que por ti voy a luchar Tu confianza otra vez intenta recuperar Solo quiero decirte nena que siempre te voy a amar Es que sin ti en este mundo yo ya no quiero estar Ya no quiero estar, no Sin ti en este mundo yo ya no quiero estar